Hay veces en la vida en las que elegir es definitivo. Una simple decisión encauza tu vida hacia un camino u otro. ¿Qué habría pasado si Cajiménez, en lugar de ocultólogo, hubiera sido flamencólogo o folclorista? ¿Y si no hubiera sido investigador, sino cantante de copla? En medio de un foco fado entre ahogón y suspirón se oye una psicofonía. Provenida del fantasma, del espectro, de un vaspirón que clavaba en su agonidad. Y surgió una luminaria y olé, y después un portergeiz, y una sombra lapidaria y olé, y hasta unas sombras de crey. Decía la gente que si era una huijan, donde chupacabra estaba insbocando, hasta que quecao por una rendija, la cara de Belmes salieron cantando. ¿Qué tiene la pareidolia, la serendipia y la cospincoa conspiración? ¿Por qué la telequinesis, pereginesis, siguen la tesis de los daimones? Los dibujos circularen es lo campo de maíz, y los mapas estelares me llevan a concluir que si ten alturas, otros seres que no vivirán. Y hay algunos que aseguran, que si el que te pintó la pintura, des la huevan de esta mira. ¿Qué tiene los etoplasmas que me entusiasman y que me palman cuando me acosan? Yo creo en la cartomancia, en la quiromancia, en la tolerancia a la laposa. Las numinosas señalen de la octava dimensión, y los viajes astrales llevan a una conclusión que hay secretos ancestrales que se ocultan en despacho. Y que diálogos ne acertaban, y los ritos de su funeral inventaron el capacho.